Para el juez 37 de conocimiento, Jonathan Vega estuvo en capacidad de comprobar la ilicitud de sus actos. Que Jonathan Vega Chávez, el día de los fatídicos hechos, se dirigió al lugar en donde se encontraba Natalia Ponce, ocultando su rostro, llevando consigo la sustancia corrosiva, es decir, ácido sulfúrico y ácido acético mezclados. Se presentó con un nombre supuesto, esto es, con el nombre de Bernardo Londoño. Según el juez, Vega planeó, ejecutó el ataque y consideró el hecho como un acto miserable. Al haber sometido a esta dama a intensos sufrimientos, inmerecidos e inobles, por haberse aprovechado de circunstancias de indefensión, cuando Natalia bajó convencida de que se trataba de Bernardo Londoño y no tuvo tiempo para asumir una actitud de rechazo. Igualmente para el juez se comprobó que Vega sufre de esquizofrenia, pero que eso no es sinónimo de inimputabilidad. Sufre esquizofrenia y que igualmente desarrolló una psicosis inducida por el abuso de sustancias alucinógenas. Sin embargo, enfermedad mental no es sinónimo de inimputabilidad. Por estas razones lo sentenció a una pena de 21 años y 10 meses de cárcel por el delito de tentativa de homicidio agravado. Condenar al señor Jonathan Vega Chávez a la pena de 262 meses y 15 días de prisión. Natalia Ponce de León, víctima del ataque con ácido en marzo del año 2014, se pronunció sobre el fallo. Se hizo justicia, le doy gracias a los jueces, le doy gracias a los fiscales que se hicieron responsables de este caso. Creo que voy a seguir por esta lucha por el resto de mi vida hasta que se terminen los ataques con ácido. Vega deberá seguir recluido en una cárcel. Igualmente el juez ordenó al INPEC realizar un tratamiento psiquiátrico. El fallo fue apelado. El fallo fue apelado.